A ver lo que pasa y a ver que sale, ¿vale? Voy a ir creando la música al mismo tiempo que voy tocando. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Si me veo por aquí, que no veo la pantalla. Bueno, voy a tocar. Tocaré tres instrumentos, la armónica, el acordeón y el teclado. Tocaré tres instrumentos. Tocaré tres instrumentos. Tocaré tres instrumentos. Bueno, voy a cambiar un poco. Voy a cambiar un poco, a ver que sale por aquí, tocaremos ahora, esto va a tocar como si fuera el órgano, para distraernos un poco ya que lo que está pasando por el mundo, que lo he dicho muchas veces, un poco la garganta fastidiada. Lo he dicho muchas veces que se trata de que tenemos que paralizar todas las guerras y digo todas, paralizarlas, pero eso incumbe mucho a los gobiernos. Si los gobiernos quisieran, pararían la de Gaza, la de Ucrania y todas las que están por ahí en el mundo en marcha. ¿Vale? Ese es el primer paso que hay que hacer entre todos, juntarnos entre todos y paralizarlas todas. ¿Vale? Venga, bueno vamos, tocaremos un poco de música para distraernos un poco de lo que está pasando por el mundo. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video